Hola y bienvenidos a este vídeo en el que actualizamos nuestro escenario inversor y previsiones para Robi. El motivo que nos impulsa a grabar el vídeo es la reciente publicación de los resultados del primer semestre de 2021. Estos crecen con fuerza, impulsados por el crecimiento de la fabricación a terceros. Aquí lo que destaca es que Robi ha empezado a fabricar la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Moderna y también la recuperación de ventas en otros fármacos como las heparinas. El Castro Libre aumenta con fuerza a pesar de las inversiones que está haciendo la compañía en añadir capacidad de fabricación y la tesorería neta también aumenta. La verdad es que Robi es una compañía beneficiada por el efecto del COVID-19 y sus perspectivas mejoran y salen reforzadas tras aumentar el alcance del acuerdo con Moderna que además de fabricar la vacuna pues ya prevé fabricar el principio activo de esta para la cual la compañía ha cometido inversiones. Si nos vamos a las cifras, primer semestre de 2021 estamos hablando de un crecimiento de ventas del 52% a 290 millones de euros un EBITDA de 74 millones de euros más 75% y un margen EBITDA del 25,5% que supone sumar un poco más de 3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior y un beneficio neto atribuible de 51 millones de euros con un crecimiento del 72%. Entonces las magnitudes superan ampliamente las expectativas del consenso. El Castro Libre es positivo, hablamos de más 76 millones de euros y esto compara frente a menos 22 millones de euros el primer trimestre del año pasado. Con lo cual la tesorería neta pasa de dedo a neta y se sitúa en 56 millones de euros pues en junio de este año. Además de todo esto, otros puntos positivos son que la compañía eleva las guías de resultados para el año 2021 ahora espera crecer en ingresos pues entre un más 35 y un más 40% frente a la expectativa anterior de entre más 20 y más 30%. Nosotros vemos factibles estas guías y hemos revisado al alza nuestras estimaciones para reflejarlas. Como consecuencia, hemos modificado también al alza nuestro precio objetivo de Robi hasta 68,30 euros por acción desde los 59 euros anteriores. Con lo cual supone un potencial de revalorización del más 13%. Y hemos cambiado nuestra recomendación a comprar desde Neutral a la vista de las mejoras de las expectativas y potencial que ofrece la acción. Muchas gracias por su interés en Robi y nos vemos en un próximo vídeo.